¿Por qué te conocí? Me lo pregunto a diario Me has hecho tan feliz Con estar a mi lado Eres tan linda tú Lo mejor de mi vida Eres tan especial Le das toda la paz Que mi alma necesita Tus ojos tan hermosos Tu piel tan suavecita Tus manos si me tocan Mi corazón palpita Te quiero mi chiquita Por sobre todas las cosas Prometo serte fiel Nunca te engañaré Solo tuyo seré Solo tuyo seré Me has hecho tan feliz Con estar a mi lado Eres tan linda tú Lo mejor de mi vida Eres tan especial Le das toda la paz Le das toda la paz Que mi alma necesita Tus ojos tan hermoso Tus ojos tan hermosos Tus ojos tan hermosos Tu piel tan suavecita Tus manos si me tocan Te quiero mi corazón Mi corazón palpita Te quiero mi chiquita Te quiero mi chiquita Por sobre todas las cosas Prometo serte fiel Nunca te engañaré Solo tuyo seré Todas las cosas tan hermoso Te quiero mi chiquita Te quiero mi chiquita Nos vemos aqui Gracias.